¿Qué tal? Bienvenidos a la entrega semanal informativa de Transporte Informa Coquimbo. Comenzamos inmediatamente con la entrega de información de tránsito. En la ciudad de Coquimbo, la avenida Costanera se mantendrá cerrada para el acceso vehicular, desde las 9 de la mañana y hasta las 14 horas, todos los días sábado hasta el 20 de diciembre de este año. La inhabilitación de la vía se realiza entre calles Peñuelas Norte y La Cantera en el sector costero de Coquimbo. La suspensión de tránsito en la avenida Costanera se debe a la realización del proyecto deportivo Calles Abiertas, iniciativa que busca fomentar la realización de actividad física al aire libre. A los automovilistas se recomienda transitar por la ruta 5 como vía alternativa en ambos sentidos de circulación durante los horarios de cierre. Próximamente habilitarán un nuevo puente mecano en el acceso norte del balneario de Tongoy en la comuna de Coquimbo. La nueva estructura, que contará con doble vía, ya se encuentra en proceso de ensamblaje y permitirá el tránsito de vehículos menores en ambos sentidos. Este puente mejorará el flujo vehicular de acceso y salida a Tongoy, dejando atrás los atascos que se generaban con la antigua estructura. El nuevo puente tiene carácter provisorio mientras se concreta la construcción del definitivo en el acceso a la localidad de Tongoy. Cabe destacar que sobre esta estructura podrán transitar solo vehículos livianos. La alternativa de ingreso y salida hacia Tongoy para camiones y buses es la ruta D440, ubicada en el kilómetro 415 de la ruta 5 Norte. Así ponemos punto final a la entrega de noticias. Más detalles de estas y otras informaciones puedes encontrar en www.transporteinforma.cl Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos encontramos en otra entrega informativa.